¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Me quedo clavado? Tío, aparcado Byron A la garaje, te voy No, 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 no Pero que puto tío, te he pasado limpio, puto, te he pasado limpisimo Es que no se me escapa, tú Ah, y por eso me hace la guarra a mí, ¿no, cabrón? Claro, tío Es que era eso o frenar, entonces pues... Pa'lante Pero voy a parar a mandarle un WhatsApp Byron ¿Qué ha pasado? Que Frynog le hice otra vez lo mismo de catapulta Lo que pasa es que esta vez más leve Ay 7.50 decías tú Ya ves Ay ¿Qué, Carlos? ¿La última a full? Sí, venga Ay Pero en serio, eh Quiero bajar mi récord de 6.27 Es que no veo bien, el contrato está muy mal, ¿sabes? Sí, sí Te agarré fresco Uff, casi me llegó abajo Uff, uff Uff, uff Vale, no veo nada, o sea, lo que... Nada... Es una puta mierda, tío Vaya como te pasé, tío Chocaste y te pasé... A ver... Te pasé al pu... Claro, pero te pasé rozando el accidente Ya ves No me gusta ir primero con alcanzar, tú Esta carrera va a ser a full Ay Es gracioso cuando veamos la primera vuelta El... ¿El qué? Que va a ser gracioso cuando... Se te corta, recuerda que estamos en TS Es un pelín más alto, básicamente Joda ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene el TS en computón o qué? No No, en detección, pero... Que a veces hablo abajo ¿Qué decías? ¿Que va a ser gracioso la primera vuelta? ¿Que qué? Que va a ser gracioso para dar la primera vuelta con la segunda Ah, ya, básicamente ¿Quién ha entrado por ahí? ¿Quién ha entrado por ahí? ¿Qué pasa, Ted? ¿Qué vayaste? ¿Qué pasa, Jesús? Pues básicamente la primera vuelta fueron nueve minutos No vea, loco, nueve minutos una vuelta, ¿sabes? Si pusierais una carrera con puto looping Esta mierda No, no la líes, no la líes, no la líes Bah, ahí perdí un segundo, tranquilamente No pasa nada, tío Te martirices Me estoy dando ya con el látigo en la espalda ¿Eh? Ya me estoy dando con el látigo en la espalda Vale, dale, dale, dale Tengo la llena debs Chiquitos Jajajaja Sz semicirro ¿De la primera vuelta tu puta risa? ¿Hasta que es yendo concentrados la pista ? Pues ajustado Tranqui, 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 no pasa nada Espera, me jodiste el record Te ayudas a superar ¿Por qué? Si lo hice yendo en primero El record que tengo Si voy a alcanzar O sea, como voy a alcanzar, básicamente, perdiendo velocidad Siempre hago el puto wallring en la montaña en esta, tío En la misma, es justo la después del puente, tío Va, como me está molando, eh Va, es guay, eh Déjame, estoy muy concentrado ¿Os habéis hecho alguna guarra vosotros ahora mismo? No En tu puta vida vas a pilotar como estamos pilotando esto y yo ahora Porque he recortado cuatro segundos Hombre, ahora sí Ahora vale, a ver si se vio todo Pues ahora te bajará porque choqué A ver, peor a ver si me sale bien en la guarra esta Va, tío, ¿para qué haces esto, Jesús? Si es cima de noche y no es una mierda Parece la DTM Vaya Un segundo Y tú porque ves lo que ves Pero yo que veo el GT3 Los dos coches que son GT3 Llevo un Z4 de la GT3 Y un McLaren de la GT3 Uff Quédate sin pegatinas ahí, creo ¿Qué es lo que ves? Gracias Te pusiste la de taxi, ¿eh? La horquilla No La cagada por ir a la parte tuyo Me cago en la puta Me ganaste Qué tensión, tú Pero fue súper guay, ¿eh? Sí, 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 te ha todo grabado ¿Te ha todo grabado? Te ha todo grabado Qué tensión Me he comido la puta piedra esa Conozco el circuito, te gano No, pero está guay Ahí viene el Jesús Que no se va a hacer media feo No, ¿eh? Que he corrido, cabrón, ¿eh? Ay, ay, ay No he ido tan mal Vuelta rápida para Carlos Vuelta rápida para mí Sí, porque pasaste la meta antes que yo En la anterior vuelta Entonces luego al ir a la parte Perdonándonos, entre comillas, pues Uy, a ver ¿De cuánto es la diferencia? 0 a 8 Casi no Jesús, 7 y 18 La puta piedra esa Ay, muy buena, muy buena, muy buena El puto personalizado ese Venga, la misma carrera Aquí, pero